Hola guapo Hola bebe Luna Park Hoy nos vemos aquí Hoy la vamos a romper Que nadie te diga que no puedes Que nadie te diga que no puedes Oigan chicas deciden si hay algún problema Perdón, perdón, perdón ¿Qué? Ok, esto no es muy normal Obvio, obvio que no es muy normal Oye, hay cabrón Oye, arrancamos Oye, arrancamos Luna Park, oye hermano Primero contigo ¿Cómo está para el estreno? ¿Listos? ¿Shobbies? Muy emocionante Ya estrenamos, ya estrenamos Ok, aquí tenemos a la estrella Esta es la estrella O sea, no, no, no hay más ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Maya Vida! ¡Socaba la música, güey! 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ¡Gracias! Si quieres que tu pelo dure toda la función Ponete Moco de gorila ¡Vamos conmigo! ¿Cómo te sientes, tío? ¡Me sobe, tío! ¿Qué dicen los chicos? Hoy entrenamos El primer show de Pascuales No, 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 no lo puedo creer ¿Cómo te sientes vos? Con toda, ma Con toda ¡Suscríbete! ¡Listo, listo, listo! ¡Annie! ¿Cómo habás las ojos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!